Un poquito del trabajo aprensorado que están haciendo los muchachos. Mira, este, yo, los primeros tres días de mi vida, fueron, nos ocupamos para una adaptación rápida de ejercicio, que es la resistencia y la fuerza. Ya después dimos pasar a un trabajo de diez días, que todos estamos en eso, la intenso de lo que es, este, para ganar fondo irónico, que es la resistencia irónica, y trabajos de fuerza, base de fuerza y control. ¿Cuál es el objetivo de estos ejercicios o dejas de temporada, por ejemplo? El objetivo es, este, ganar un buen nivel físico para encarar los dos torneos, porque las dos torneos son de Copa y de Día, y los primeros dos meses van a ser muy, muy, muy intensos, los cuales se van a ocupar únicamente para recuperar al jugador, y por eso tenemos que dar una muy buena nación a la temporada. Aparte del ejercicio, ¿qué otras cosas tiene que hacer el jugador para obtener este buen resultado? Pues recuperarlos, alimentarlos bien y recuperarlos rápido, a base de masajes, terapias, todo eso, porque los trabajos ahorita sí estás en interés, por el poco tiempo que tenemos de elaboración, tenemos tres semanas antes de iniciar el torneo. ¿Actualmente cómo ve usted el equipo físico de los jugadores? Muy bien, hemos venido de menos a más, la soledad pasada se trabajó a triple sesión y a doble sesión, tanto en gimnasio como en cancha y en arenero, y la verdad hemos ganado un buen nivel físico, tanto en los refuerzos como en los que ya estaban aquí. ¿Han tenido bajas por el ejercicio que se ha hecho? No, ninguno. Afortunadamente, fatigas normales de lo que deja el trabajo, pero todos trabajando y siempre. ¿Esta semana qué ejercicios continuarán haciendo? Vamos a continuar hoy y mañana, igual a triple sesión, ya el martes se hace doble, jueves y viernes una sesión para preparar el partido del sábado, que es el primer partido de pretemporada contra Querétaro. ¿Se van a recubrir los parámetros en el tiempo y forma para entrar en planos futbolísticos? Pues ese es el objetivo, por eso estuvimos planeando triples sesiones, que normalmente casi no se hacen, pero las tuvimos que planear por el poco tiempo que tuvimos, y ahora a partir de esta semana, el sábado, empiezan los partidos de preparación, vamos a tener cinco. Pero en el otro aspecto, ¿ustedes conlleva a la misma formación el jugador? ¿Sóla alimentación? ¿Se supervisa, se vigila, se desinistra el jugador? ¿Qué alimentación? Sí, de hecho, en una otra sesión, comemos todos juntos, se hace un menú y se come bien, tanto carbohidratos como proteínas, todo. O sea, la alimentación se lleva muy bien. Es lo que les decía, para complementar todo el ejercicio, debe haber una buena alimentación y un buen cuidado. ¿Es diferente a la alimentación en la pretemporada que nos... en el torneo? Sí, muy diferente, porque pretemporada se trabaja en dos de triple sesión, intensidades elevadas, por eso es decir, que hay un buen control de la alimentación. ¿Qué es importante incluir los alimentos, por ejemplo, en este día? Mucho carbohidrato, porque es carbohidrato de proteín, más suplemento de beneficio que se les pueda, para complementar el jugador de trabajo. Sí, sí, sí. Profesor, muchas gracias. Gracias.